...que nos da únicamente el fútbol. Felicitarles a todos los equipos. Los dos equipos por haber participado. Claro que llegaron estos dos equipos a la final. Así que felicitar. Y un aplauso para el equipo campeón. ¡Ulí! 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 Un aplauso para el equipo campeón. ¡El Dorado! ¡Ulí! ¡Ulí! Un aplauso para el tercer lugar. ¡Manduá se lleva a Manduá el equipo! ¡El que se lleva a todos los equipos! Todos les gracias a Dios que nos permite estar con nuestra vivía, nuestra felicidad, el día de hoy, en paz, en amor, en tranquilidad. Y gracias a Dios que tenemos a un buen gobierno presidido por nuestro comandante, que nos da la convicción y nos apoya, como un buen candidato de estas ciudadanas para poder compartir esta noche deportiva. Así que gracias también a nuestro buen gobierno, por ese gran apoyo que nos da a nosotros, los europeos, y a los que vienen a este estadio a divertirse. Este viernes tendremos otro plato deportivo. Están a la costa también jugando con el tera. Están todos y todas invitados a participar, a que vengan al estadio a disfrutar de más fútbol, de más alegría, de más eros y de posión. ¡Gracias! ¡Y que me lleven el gol! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias, hermanos! ¡Buenos días! Al mejor receptor en el tiro al barril, el equipo campeón del equipo de ULIN, Medardo Gedea. Ok, le vamos a entregar una medalla, la entrega Eliasín Terminio, secretario de la Federación Campesina. Ahora llamamos del equipo subfino al ganador del derbi de cuadraculares, Bernardo Jalero. Entrada Freddy Medina, local de la Federación Campesina. Ok, le vamos al corredor rápido de la competencia, el equipo campeón, Berlín Torres. Bueno, va a entregar el alcalde, compañero Orquídeo Duarte. Ok, comenzamos la entrega de trofeos individuales. Vamos a llamar al campeón mate, que es el trigésimo campeonato de campeones de liga campesina del equipo de ULIN, el equipo campeón, Alejandro Guzmán. Entrada el fiscal de la Federación Porfirio Ortega. Vamos a llamar al campeón de carreras impulsada del equipo de los tigres de Orofino. Johnny Garfin. Entrega el compañero Bernardino Herrera, concejal regional derecho. Fuerte un aplauso para Johnny Garfin. Y llamamos al campeón Juan Romero, el equipo subcampeón, el equipo del donado, Bernardo Calero. Entrada el compañero José Luis Solózano, secretario político departamental. Y llamamos al campeón pitcher, enjuagado, nueve entradas sin carrera, del equipo del tercer lugar, Miguel Armas. Entrega el reconocimiento. Víctor Manuel Rugama, concejal regional electo. Llamamos al campeón pitcher, en efectividad, nueve y ninguno tercios sin carrera, del equipo de Aza Central. Llamamos a Frank López. Llamamos al campeón pitcher, del equipo de Aza, para que reciba, el tropeo, para que reciba el tropeo de Frank López. Oye, y esto es Frank López. Llamamos al campeón pitcher, el campeón pitcher, el tropeo de Frank López. Conmueve, el equipo de los tigres de Oroquino, Kevin Faria. O sea, reciba la vida de aquí, lo va a recibir, Danilo Salazar. El tropeo para el Champions Pitcher en Poche, Kevin Faria. Entrega la compañera Rosanella Castillo. Y vamos con lo mejor. Vamos con el primer al jugador más valioso, del equipo campeón, Noel Rodríguez. El jugador más valioso. Entrega Pauro Rayo. Ok, ahora vamos al equipo, del tercer lugar, de este campeonato de campeones, Los Perroones de Pocahás. Por aquí. Ok, y ahora le hacemos entregar al equipo su campeón 2019 el equipo cuatro veces campeón en campeonato de campeones el equipo de todo el equipo de todo nos dicen que va a ser entrado al trotado al alcalde Odinio Fuerte Ok, y ahora haremos entregar al equipo campeón 2019 ¿Quién es? El campeón 2019 la academia de unicempeión de unicempeo ¡Felicidades! ¡Felicidades! el alcalde cultivo suerte de la carrera con esto ya vamos por cerrado este 30 que está pasando nos vemos en el 206 y vamos rumbo a Huampac a buscar el campeonato regional la próxima semana los jugadores la próxima semana comienzan los jugamientos de los 30 peloteros que se vuelven a convocar así que felicidades a todos